Hola, niñas y niñas, ¿cómo están? Niñas y niños de tercer grado y de cuarto grado, espero que muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vida saludable. Ah, pero antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, tomándolo, recuerden, de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte externa. Ahora sí, ya está lista la bolsita. Ah, pues recuerden siempre tener una libreta a la mano junto con un lápiz para poder tomar nota de todo lo que vayamos viendo el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ahora recuerden que antes de comenzar cualquier actividad, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos muy bien las manos. Así que, ajo listo, ya está listo para indicarnos cómo debemos hacerlo. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien, pues muchas gracias ajo listo. Ahora le daremos la bienvenida a la maestra Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte por aquí. Hola, ¿qué tal? También un gusto. Me voy a quitar mi cubrebocas. Muy bien. Lo voy a guardar en mi bolsita y nos saludamos de corazón a sana distancia. A sana distancia. Muy bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, el día de hoy vamos a revisar lo que es la limpieza en la casa y también la importancia de, en particular, de los alimentos, cocción, su conservación y la limpieza de los alimentos. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, ¿estamos listos? Sí, yo voy nada más a la... Eh, lavar. ¡Ay! A ver, Oscar. No pasa nada. Ahorita la limpieza. No, 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 Oscar. Vamos a hablar de la conservación y limpieza de los alimentos. No te la puedes llevar a la boca. ¿No? No, porque ya tiene bacterias ese alimento. Bueno, entonces... Guárdala, guárdala, guárdala. ¿La puedo lavar después? La lavamos después y ahora si ya limpia la podemos usar. Oye, Oscar. Qué bueno. ¿Tú tienes animales en casa? ¿Has tenido mascotas? Sí, sí he tenido. En este momento no, pero creo saber a dónde vas cuando compartimos los alimentos con esa mascota, pero además lo regresamos de nuevo. Llevas a la boca. Este es un punto de infección. Sí, es cierto. Muchas bacterias tienen nuestras mascotas. Tienes toda la razón. Ajá. Pero mira, yo te voy a dar ahorita 10 cuidados y para los niños y niños que tienen mascota y sobre todo perros, ¿qué podemos hacer con nuestra mascota? Claro. Porque estos también forman parte de nuestra familia y viven en una casa. Yo he visto cómo incluso cuando tienen, por ejemplo, una paleta, la comparten y entonces el perro la lame un poco y de regreso vuelve a la boca. Eso puede ser... Eso está mal. Ajá. Bueno, entonces, los cuidados para tu mascota. Destínale un lugar especial. Dale siempre agua limpia y fresca. Claro. Su alimento debe de ser de calidad para que nuestro perro tenga una larga vida saludable. Entonces, visite al veterinario cada seis meses para vacunarlo y desparasitarlo. Hay que esterilizar a las mascotas. No hay que tener tantas mascotas. Baña a tu mascota cada 15 o 20 días. Cuida de que no afecte su pelaje. Claro. Cuando lo saques a pasear, recoge por favor los desechos y ponlo en bolsitas biodegradables. Claro. Muy importante. Saca a pasear a tu mascota y dedícale tiempo. Sí, también. Cuando lo saques, llévala con su correa. Cierto, porque muchas personas lo llevan así, sin correa y pueden pelearse. Y no podemos controlar lo que pasa alrededor. Sí, así es. Ajá. Y asegúrate de que tu mascota cuente con una plaquita de identificación que lleve tus datos. Muy importante. Bien. Ahora, oye, ¿sabías que los alimentos que comemos todos los días nos pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos? Estos alimentos son los que se pueden contaminar con todo esto. Así es. Y las enfermedades. A ver, vamos, lo podemos ver una vez más. A ver, para acá, perfecto, perfecto. A ver, vámonos más despacio. Entonces, todos estos alimentos, desde su producción, aquí vemos a unos granjeros con la vaquita, por ejemplo, desde allí, pasando por el procesamiento, cuando ya llegan a la fábrica o a la distribuidora y hasta llegar a nuestra, bueno, a la mesa de la cocina para la preparación. Para la preparación. Todos estos alimentos ahí pueden contaminarse. Se pueden contaminar. Se pueden contaminar. Muy bien. Y estos alimentos contaminados nos pueden dar enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades se dan en dos tipos, por infección y por intoxicación. Los alimentos que ingerimos pueden ser por infección o intoxicación. Los síntomas que puedes tú llevar, pues es vómito, dolor de cabeza, dolor de estómago, hasta diarrea. Uy, eso es por cualquiera de las dos. Tanto por infección como por intoxicación. Por intoxicación. Pero más bien ya ahí el especialista es quien nos dirá qué es lo que tenemos, si una infección o una intoxicación. Por ese alimento que ingestamos. Claro. Oye, pero mira, vamos a jugar, ¿qué te parece? Me parece muy bien, me encantan los juegos. Muy bien. Este juego se llama el tesoro oculto. Ah, guau, además un tesoro involucrado. Un tesoro, vamos a encontrar un tesoro. Fíjate muy bien, ahí atrás tengo unas cajas. Ah, claro, sí, sí, sí. Cada caja tiene una imagen. Sí. Yo te voy a describir la imagen y tú me vas a decir de qué estoy hablando y vamos a sacar, ah, y es más, vas a picar, ¿te doy el lápiz? Muy bien. Vas a picar. Una buena higiene en los alimentos y una buena conservación. A ver, entonces, ¿estamos listos? Suena muy divertido. Yo estoy listo. A ver, va, fíjate, dice, no tiene sabor, no tiene color, nos hidrata. ¿Qué es? Ah, de todo lo que hay ahí, yo creo que es el agua. A ver, vamos a ver, muy bien, el agua. Así que pico aquí. Con la punta, con la punta. Muy bien. Pícalo en la... Ándale, ahí. Ajá. ¿Qué sacamos? Y dice, mantén la limpieza. Muy bien, mantén la limpieza de tu casa. Nuestra casa es un espacio en donde nosotros ahí convivimos con la familia. Descansamos, trabajamos, estudiamos. La casa nos protege de todo el polvo. Sí. Nos protege del sol, nos protege de la lluvia, nos protege de climas, diferentes climas. Ah, es cierto. Y hay que empezar por una casa limpia. La salud empieza en el orden. Exacto. Te voy a dar algunas recomendaciones para que tu casa la mantengas limpia. Barre y limpia diariamente toda tu vivienda y los alrededores. Muy bien. Limpia todos los muebles y techos, paredes, puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque podemos evitar plagas, hormigas, cucarachas. Hay que limpiar también paredes, techos y ventanas. Ventila diariamente la vivienda. Eso es muy importante. Abre puertas y ventanas. Abre ventanas para que entre el aire y entre los rayos del sol. Exacto. Evita la acumulación de suciedad en la cocina. Porque estamos hablando ahorita de los alimentos que vamos a cocinar y nuestra cocina debe de estar totalmente limpia. Impecable, claro. Lava frecuentemente la ropa y una vez que la laves, la secas y la pones al sol para matar todos esos microbios. Claro. Lava diario el baño o la letrina con una escobeta, agua, jabón y cloro. Mantén limpia las áreas alrededor de tu casa y no guardes objetos innecesarios. Ahora, recomendaciones para la limpieza de la cocina. Muy bien, vengan. Hay que lavarnos las manos antes de cocinar los alimentos, de prepararlo. Y también durante que estés preparando, hay que estar durante lavándote las manos constantemente. Claro, muy bien. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos que usamos para la preparación de los alimentos. Correcto. Y hay que proteger nuestros alimentos de los insectos o de las cucarachas o de las hormigas. Uy, qué horror, sí. Muy feo, ¿no? Pueden usar servilletas de papel o pueden usar trapos. Y esos trapos hay que lavarlos. Claro, claro. Constantemente. Ajá. Y mantener siempre limpia la cocina. A ver, seguimos con el juego. Vamos a encontrar ese tesoro. Siguiente adivina. Es un animal, vive en el agua, tiene muchos colores. Y qué será, vive en el agua. Pues es un pez, desde luego, ¿verdad? A ver, es un pez. Muy bien. Vamos a abrir por aquí. ¿Qué nos dice? Ah, y encontramos otro mensaje. Este es bastante más largo. Y dice, separar los alimentos crudos de los cocidos. Cocidos, exactamente. Hay que separar. Si ustedes se dan cuenta, en las carnes crudas, si las dejamos al interperie, se van a llenar de muchos microbios. No podemos juntarla con la comida que ya está cocida. Entonces, hay que separarlos. Hay que utilizar diferentes utensilios. Si yo corto carne, corto frutas, corto verduras, no puedo mezclar. Porque si un alimento está contaminado, ya me contaminó. Claro. A todo lo demás. Y hay que conservar los alimentos en recipientes por separado. Muy bien. Ahora, ¿seguimos con el juego? Venga, sí. Va. Es de color rojo. ¿Color rojo? No es cierto. No, no es de color rojo. Ah, no. Es una semilla blanca. ¿Semilla blanca? Está cubierta con una capa marrón roja. Ah, ya voy entendiendo. A veces es salada y es buena para la retención. Es la almendra. La almendra. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice la almendra? Vamos a ver qué nos dice la almendra. Bueno, el mensaje que trae. ¡Pausa activa! ¡Pausa activa! Vámonos, vente, vámonos. Te invito a hacer la pausa activa. Perfecto, venga. Abusado. ¿Qué vamos a hacer? En este ejercicio yo voy a decir una palabra y tú vas a repetir la palabra. Muy bien. Y vamos a hacer acciones. ¿Estamos listos y también ahí en casa? A ver, empezamos. ¡Jao! ¡Jao! ¡Indio! ¡Indio! ¡Toro sentado! ¡Toro sentado! ¡Águila blanca! ¡Águila blanca! Dice que todos... ¡Dice que todos! ¡Pero todos, todos! ¡Pero todos, todos! ¡Muevan su cuerpo! ¡Muevan su cuerpo! ¡Jao! 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 ¡Indio! ¡Indio! ¡Toro sentado! ¡Toro sentado! ¡Águila blanca! ¡Águila blanca! Dice que todos, pero todos, todos, imaginen que se están lavando las manos. Imaginen que se están lavando las manos. ¡Ja! Indio, toro sentado, águila blanca, dice que todos, pero todos, todos, pongan atención. Pongan atención. Atención, muy bien, ahora seguimos con el juego. Muy bien. ¿Es ahora sí de color rojo? ¿Es de color rojo? ¿Se cocina a la parrilla o al carbón? Uy, yo ya sé qué es, es la carne, ¿no? La carne. La carne. ¿Y qué dirá el papelito? Ah, 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 ya me estaba equivocando. No, que estabas... A ver, ¿qué nos dice? Dice, cocine complement... Ah, ¿qué? Completamente. Completamente, cocine completamente, claro, ya sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que debes de cocer los alimentos perfectamente bien. Sobre todo... Porque si los dejas crudos, pues entonces ya puede tener riesgo, ¿verdad? Exactamente, sobre todo las carnes. Claro. Bien cocidas nuestras carnes, hervir el agua. Las sopas que nos haga, que nos prepare mamá allá en casa, también hay que hervirlas. Y los guisantes. Muy bien, siguiente. A ver, es una leguminosa. Una leguminosa. Es pequeña. Es pequeña. De color gris y es dura antes de que la ponemos a cocer. Y es dura antes de... Es una leguminosa. Ajá. Son las lentejas. Las lentejas. Claro, las lentejas. Exactamente, las lentejas. Vamos a abrir rápidamente acá y el mensaje que trae... Uy, este también está un poco más largo. Dice, mantenga los alimentos en temperaturas seguras. ¿Y cómo vamos a mantener los alimentos en temperaturas seguras? En el refrigerador. Claro. Acuérdense que tanto lo frío, lo frío va a mantener que nuestros alimentos permanezcan y se conservan. Ajá. Muy bien. Cuando tú descongelas una carne del refrigerador, procura que sea de agua templada. Claro. Ajá. Y siempre tu refrigerador mantenerlo en orden. Y limpio. Y limpio, sobre todo. Porque si no, si dejamos nuestra carne en la mesa por más de cuatro, cinco, seis horas, ¿qué pasa a la carne? Pues ya no está la temperatura y empieza a descomponerse. Se nos empieza a descomponerse. Porque además el oxígeno es lo que comienza a oxidar los alimentos o las cosas, ¿verdad? Así es. Entonces es importante mantenerlos a temperaturas seguras. Claro. Si no tienen refrigerador, entonces en el área más fresca que tengan. Y si pueden con hielo, pues también sería prudente. Pero si no, el área más fresca cuando menos. Así es. Y también importante, si mantienes un alimento en el refrigerador por mucho tiempo, ¿crees que esté bueno? No, yo creo que el refrigerador va a ayudar a mantenerlo unos dos, tres o cuatro días. Pero después de eso, todos los alimentos se van a echar a perder, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. A ver, seguimos con el juego. Ya vamos a llegar al tesoro. Es líquido. Es blanca. Blanca. La hacemos en licuados. La hacemos en licuados. ¡Ah, claro! Y me encanta. Es la leche. La leche. Muy bien. Vamos a ver qué dice la leche. Bueno, la leche no dice nada. En todo caso, la vaca es la que dice un poco. Dice, use productos en buen estado. Esto me recuerda algunas experiencias buenas y otras no tan buenas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Fíjate, hay que usar productos en buen estado. Las materias primas, incluyendo el agua, pueden contener no solo microorganismos, sino también químicos que nos van a dañar. Cuando tú veas frutas, verduras, con cierto olor, cierta textura pegajosa, ya no podemos consumirlas. Claro. También importante ver la fecha de caducidad. Por supuesto. Pero eso desde que lo vamos a comprar, ¿verdad? Sí, hay que estar. Para que entonces tengamos un periodo más largo de conservación de los alimentos. Y conservar los alimentos. ¿Te ha tocado beberte un vaso con leche que ya no está buena? Sí, sí me ha tocado. Y algo importante, lava bien tus frutas, tus verduras, que te vayas a comer crudas. Ajá, algo bien importante. Entonces, hay que ver lo que comemos que esté bien, que no esté echado a perder. Claro. Porque esto nos va a dañar nuestra salud. Sí, muy cierto. ¡Ay, siguiente! Nos azurcamos al tesoro. Tenemos ya el tesoro. A ver, es una fruta roja. Ajá. Y la podemos hacer como para un dulce, la podemos untar en pan, en galleta. Claro, claro, claro. Es la fresa y la podemos hacer en mermelada. En mermelada. Mermelada. Exactamente. Muy bien. Muy bien, acá está. Muy bien, a ver. Perfecto. ¿Qué nos dice? Aquí vienen dos partes. ¿Vienen dos partes? Dice, por un lado, reto físico y en la otra parte del mensaje dice, invitemos al docente Julio. Ah, pues el docente Julio se va a quedar con ustedes y él los va a llevar al tesoro oculto. ¿Ah, de verdad? Así es. Yo por hoy me despido y vamos con el reto físico. Muy bien, maestra Claudia, muchísimas gracias. A ti, gracias. Hasta pronto. Maestro Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿En casa cómo están, niñas y niños? Muy bien, pues vamos, es momento de realizar el reto físico. ¿Están listos y listas? Oscar, ¿estás listo? Sí, por supuesto. Vamos a buscar un material para trabajar este reto. Muy bien. Vamos a buscar en nuestra casa una pelota. De preferencia que no sea muy grande para no romper algo en nuestra casa. Claro. O nos vayamos a lastimar nosotros, ¿no? Por supuesto, es cierto. Allá atrás tenemos dos pelotitas. Vamos por ellas, Oscar. Vamos por ellas. Yo te paso una, allá va. Excelente. Y tomo la otra. Perfecto. Muy bien. En casa espero que también logren hacer estos ejercicios. Y recuerden que en casa también hay que sanitizar nuestros objetos. Estos balones que tenemos aquí en las manos ya están previamente sanitizados. Así es. Así es. Muy bien. Pues vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento, ¿te parece? Muy bien. Siempre es importante calentar. Balón al frente. Vamos a hacer cinco círculos hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado, Oscar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a girar la espalda ahora. Uno, al otro lado. Dos, tres, cuatro, cinco. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora con una mano lo voy a agarrar. Lo voy a pasar atrás y lo agarro con la otra para regresar al frente. Vamos a hacerlo cinco veces. Muy bien. ¿Listas y listos? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Está fácil o está difícil? Está más o menos. Más o menos. ¿Lo hacemos un poquito más difícil? Más difícil. Vamos a lanzar nuestra pelota. No muy arriba porque le podemos pegar al techo quizás. Vamos a lanzar la pelota, damos una palmada y atrapamos nuestra pelota. ¿Les parece? Muy bien. Eso suena más difícil. Una, dos, tres. Excelente, Oscar. Muy bien. Lo hacemos cinco veces. Empiezo. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer algo más difícil. El reto va a consistir primero en dejar nuestro balón aquí en el piso. Muy bien. Vamos a pensar en cuatro formas diferentes de levantar nuestro balón, pero sin ocupar las manos. Cuatro formas diferentes de levantar nuestro balón sin utilizar las manos. Así es. ¿Con la mente? No creo que se pueda. No, no puedo. Es cansado, pero además no puedo. No, es imposible. ¿Qué te parece si te enseño de alguna manera? A ver, yo pienso que lo puedo levantar con los pies. Lo voy a agarrar con mis pies y voy a hacer que llegue a mis manos el balón. A ver. ¿Se pudo o no se pudo? Se puede, de que se puede, se puede, pero no se ve tan fácil. A ver, lo voy a intentar. Claro que sí, inténtalo tú. Lo pongo entre mis pies y ahora... ¡Ah, sí, sí! Así es. Vamos a hacerlo cinco veces, ¿les parece? Cinco veces. En casa, niños y niñas, también lo vamos a hacer ustedes. Empezamos. ¿Listos? Listo. Uno. Muy bien. Otra vez. Dos. Perfecto. Tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. La última. Cinco. Perfecto. Ahora, Oscar, te toca a ti pensar otra manera diferente. Sin las manos. Sin las manos. Esas son las manos. Claro. Los brazos sí los puedo utilizar, ¿eh? Se me ocurre con un pie, como utilizando una técnica de fútbol. Haciendo un jalón. Así y así. ¡Uh! ¡Uh! Fallaste. No es tan fácil, ¿verdad? Es un poquito difícil. Ah. A ver. Muchas gracias. Lo intentamos una vez más. Yo sé que puedes. Lo voy a intentar otra vez. En casa, también podemos fallar, pero lo podemos seguir intentando para lograr hacerlo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos a hacerlo cuatro veces, ¿les parece? Cuatro veces. Sale. Iniciamos. Uno. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Ultima. Última. Cuatro. ¡Perfecto! Ahora, me toca a mí pensar en la tercera manera para levantar nuestro balón. A mí se me ocurre hacerlo con los codos. No son manos. Las manos son estas. Claro. Los codos los podemos utilizar. Me voy a agachar. Y lo levanten. Está fácil. Excelente. Muy bien. En casa vamos a hacerlo cuatro veces. Cuatro veces. Empezamos. Uno. Dos. Tres y hacemos la última. Cuatro. ¡Perfecto! ¿Qué te parece si el cuarto vamos a dejar que las niñas y los niños en su casa lo piensen cómo podemos levantar el balón sin meter las manos? Me parece muy buena idea. Excelente. Vamos a tomar nuestro balón aquí en el piso. Lo dejamos. Respiramos profundo, Oscar. Sí. Y exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Muy bien. ¿Cómo te sentiste, Oscar? Muy bien. La verdad es que creo que me activé bastante bien. Me cansé un poco. Sudé bastante. Pero me siento muy bien. ¡Qué bueno! Es importante sumar minutos de ejercicio y actividad física en nuestra casa. Pero bueno, con esto hemos concluido nuestro reto físico. Me parece maravilloso. Maestro Julio, te agradecemos mucho. Yo creo que ha sido muy divertido este reto porque además probablemente en casa no sabían cómo o cuáles eran las formas diferentes para poder levantar entonces una pelota. Pero todavía tenemos que encontrar el tesoro, ¿verdad? Vamos a buscar la última pista del tesoro. Perfecto. Te invito, Oscar, a que la descubras. Aquí sí ya la puedo romper porque sé cuál es. Es la última. Ah, no, mejor no. Mejor con la ayuda del lápiz. ¿Qué es esto? Es como un balón o de bóribol o de fútbol o de básquetbol. A ver, te lo doy a ti y tú me dices qué hacer con él. Es una pelotita para ti, Oscar. ¿Para mí? Tú vas a poder hacer lo que se te ocurra con ella. ¿De verdad? Sirve que aprovechas para jugar y activar tu cuerpo. Me parece maravilloso. Oye, muchísimas gracias. Además, dice vida saludable. Claro, porque entonces así, haciendo ejercicio, cada vez que recuerdes, tengo una actividad larga, hago una pausa activa y me puedo poner a botar el balón o pasármelo por debajo de las piernas o aventarlo. O incluso puedes hacer eso que hicimos con el balón, pero con una pelota más chiquita. Quizás sea más difícil, ¿no? Pero lo podemos hacer. A ver, ¿cómo qué otro ejemplo? Por ejemplo, si mi papá, por ejemplo, está trabajando en una oficina porque debe ir al trabajo, él se puede activar, digamos, en una pausa con un compañero o compañera de trabajo. Sanitizamos muy bien, por ejemplo, la pelota y podemos abrojarla. Lanzarla de abajo hacia arriba. Ah, claro, y así. Por atrás de espalda. Muy bien. Y así como americano. Exactamente. Oh, con la cabeza. Con la cabeza, claro. O como si fuera juego de pelota. O la cintura. O la cintura. O la cintura estuvo muy bien, pero porque no tengo la cadera que tenían tal vez antes. Así es. Hay muchas maneras. Quizás como tenis. Esta es una buena idea. A ver, juguemos un mini partido de tenis. Así que se caiga. Sí, sí. Uy, uy, uy. Se cayó. Ese fue mi error. Oh, ya sé también. Como si fuera un pitcher de las ligas mayores. Y ahora sí, en el partido más importante del béisbol. Estamos en la novena entrada. La casa está llena. Hay tres bolas, dos strikes. Y se prepara el lanzador. Rechaza la primera señal. Acepta la segunda. Y ahora sí, en cámara lenta. ¡Home run! ¡No, he perdido el partido! Maestro Julio, te agradezco mucho. Ha sido muy divertido. Nos hemos activado, desde luego. Y la hemos pasado muy bien. Así es. Es muy importante que en casa los niños y las niñas se animen a hacer este tipo de ejercicios. Ya que les ayuda mucho a mantener su cuerpo activo, fuerte y saludable. Por supuesto, saludable. Todo eso forma parte de la vida saludable. Bueno, pues por hoy hemos terminado con el programa La Limpieza en Casa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y hasta aquí terminamos con el tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Hasta pronto. Y recuerden siempre vivir saludablemente. Adiós, que les vaya muy bien. Cuídense mucho y vivan saludablemente. A continuación, matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.c.gov.mx.